Descanso, respiro Y vas, con pierna derecha 1, 5, 6, 7, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Ok, vamos a, ahorita estábamos haciendo kicks también al lado, ¿cierto? Que lo habíamos hecho antes, pero ahorita los vamos a ocupar, vamos a ocupar una variante Que se llama, se llama sailor kicks Son sailor kicks Como patadas de marinero Entonces, la idea de estas, de estas kicks al lado Es que mi pie, a ver si logro que se vea acá La idea es que mi talón va a hacer un círculo por atrás Y va a patear Hago círculo por atrás Y pateo Como si quisiera aventar algo Por atrás Y pateo Por atrás Y pateo Por atrás Y pateo Exacto Ahora, no es la rodilla ¿Se acuerdan cuando hicimos windmills? Que lo vamos a A retomar No es la rodilla Es toda la pierna Desde mi cadera Estoy girando todo Desde la cadera Giro Para poder patear ¿Sale? Vamos a ir practicando un poquito esto cada quien Ajá Para que mecanicen Lo voy a hacer de lado Ahí A ver si logran Verlo mejor Chan Chan Ajá Por atrás Adelante De atrás Adelante Chan Ajá Verés que se haga un circulín Exacto Ahora vamos a subirlo de nivel Arriba Pis Arriba Pis Arriba Pis Acuérdense que es patada Entonces Arriba Pis Arriba Pis La idea es que tengan su pie flexionado Todo el tiempo Enflex Abajo Enflex Abajo Plex Ahí en donde estoy Pateo Aunque mi cadera gira Mi pie sigue pensando en ir a la diagonal de enfrente Exacto Ajá Hacia adelante Piso Piso Adelante Piso Adelante Piso Adelante Piso Eso Si le van agarrando ya un poquito La onda Métanle bounce Si le van agarrando no pasa nada Nada más hagan Esta Esta Piso Cuando doy el piso Ya estoy Mi pierna ya está haciendo El círculo No quedo aquí como hacemos los kicks normalmente cuando cambio Sino que cuando piso Ya estoy haciendo el círculo Piso Y mi pierna ya está levantando Por atrás Y ya estoy dando la vuelta Ajá Exacto Hagan de cuenta Bueno A mi me gusta hacer de cuenta que traigo como una falda súper grande Ah miren aquí tengo Una cosa de estas Quiero que la vean ustedes Entonces voy a hacer Véanla Ay Perdón Véanla Así Véanla Eso Véanla Ajá Si no hago este círculo por atrás No puedo pasar mi tela para adelante Ay Shun Ajá Exacto Algo así es la sensación más o menos Sí Exacto Por dentro Al revés Sandra De afuera Hacia adentro De afuera Hacia adentro Lo estoy haciendo de adentro Hacia afuera Al revés Lo voy a hacer de espaldas Hacia allá Hacia allá Hacia allá Hacia adelante Hacia adelante Pateo Pateo Ahí está Sí Ahora sí Muy bien todos Ahí está Y ya subió Edgar Ajá Sí Pilar Muy bien Ahora sí Vamos a meterle poquito bounce ¿Vale? Vamos a empezar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y lo voy brincando Un poquito más Cada vez Pam 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 Tarán 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 Ajá Chul Por ahí va Por ahí va Trín 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 Eso Ajá Como que quiere Sí, sí, sí Ahí va Bien Les voy a poner una canción Para que lo prueben con la música Porque no es lo mismo estar Vamos así Brincando al momento Que ya como que sentir El acá Entonces Les voy a poner una Despacita Con esta Just pay 50-50 And I'll do the same I ain't no chomp I'ma dance my day You know I'm hip And still you crack I don't dig you jack I don't dig you jack My phone is told you Forgetting all my pain My gold My silver My green bag I don't dig you jack Get hip to yourself Don't be a clown Love to lay your racket down If I catch you with a girl She's your cousin And if you catch me with a man It'd be in the dozen I'm too wise for you to jive And you're too dumb to realize So here's your suitcase already paid I don't dig you jack Vientos Ahí va Creo que el secreto principal De estos kicks Es justo que cuando estoy Ya pateé Cuando cambio Estoy aquí afuerita Estoy ya tomando impulso Para patear Hacia el otro lado Porque si hacemos Aquí Y luego Todo esto ¿No? Entonces Ya pateo Y ya pateo Y ya pateo Todo el tiempo estoy pensando En subir la pierna Luego, luego Ya Ya Ajá Eso Sí Ajá 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 Ahora, aguas Con que empieza a pasar Todavía no les pasa a ustedes Pero ya les pasó al otro grupo De los sábados No les digan que los ventanía Empezaba a hacer Pues no Así es un buen Entonces Todo el tiempo Pueden ser patadas chiquitas Puede ser aquí pequeñito Ajá También aquí O allá Pero la idea es que todo el tiempo Se vea Como este circulín Que entra y sale ¿Sale? Ajá Este paso está muy cachichurris Y muy engañoso Tarán Tarán Sí, por ahí Ahí va Beto Sí Ahí va Carmina Ahí va, ahí va Cha-chan Cha-chan Subió Giro Subió Giro Subió Derecha Derecha Subió Izquierda Subió Derecha Pam Pam Pará Pam Pará Pará Eso Bien Entonces Va a ir saliendo poco a poco No se estresen Ahora Les voy a poner otra vez Un cachito de canción Y ahora van a intentar Ustedes solitos Mezclar kicks al frente Pueden ustedes mezclar Frente Dobles Pueden hacer incluso seguidos ¿No? También son kicks chiquitos Pueden hacer atrás Y ahora vamos a meter al lado Y quien quiera Mete sailor kicks ¿Vale? Si no Si no me salen No importa Y nada más hago al lado ¿Sale? Y ustedes vayan mezclando Frente Lado Atrás Y sailors Quien Quien quiera Para que les vayan saliendo Por ahí va Beto Sí Nada más Media canción ¿Sale? Ahí va Cinco Seis Siete Y Y Siete ¡Gracias! 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 ¡Ay, va! Bien, todos. Ok, bastante bien, bastante bien. No mueran, no mueran. Vamos a tomar agüita. Vamos, un minutillo. Vamos, un minutillo. ¡Ay, Dios! ¿Cómo van? ¿Todo cool? Sí. Bien. Ok, entonces vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. Quisiera acabar, me faltan dos ochos para acabar la frase. Entonces ya, acabamos la coreo de este mes. Y ya, ensayamos, 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 ensayamos infinitamente. La mañana sin parar. Entonces, ok, nos quedamos, hicimos solamente el segundo coro, ¿verdad? Cuando empieza con la izquierda. Si mal no recuerdo. Entonces, vamos a marcarlo juntos. Voy a poner ahí. Vengo, antes de empezar con la izquierda, recuerden que vengo de una base. Pam, pam, pam. Con media base, que hace slide hacia atrás. Con la pierna derecha, hace slide hacia atrás. Y ahora, empiezo a hacer rons con la izquierda. Cinco, seis, siete, ocho. Por eso tengo el peso en la pierna izquierda. Y ahora hago base con la izquierda. Adelante, atrás, cambio, atrás, adelante, cambio. De ahí, otra vez, media base. Adelante, atrás, al centro. Y hago izquierda, derecha. Pam. En el cinco, seis, siete, ocho. ¿Sale? Entonces, vamos a retomar poquito desde el coro anterior que hacemos con la pierna derecha. Todo completo. A cuentas así, lentas. Lo voy a hacer de lado. Empiezo con la derecha. Cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, ahí, tres, cuatro, cinco, seis, media. Uno, dos, tres, cuatro. Improviso. Seis, siete. Paso al ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Adelante, atrás. Front, front, front. Izquierda. Uno, tres, cuatro. Cinco, cinco, seis. Adelante. Atrás. Izquierda, derecha. Aplauso. Queda. Ahí está. Poquito más rápido. Igual, desde el coro con la pierna derecha. Y cinco, seis. Cinco, seis, siete. Y uno. Tres, cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Un, dos, cuatro. Cinco, seis, siete. Piso. Uno. Tres, cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Un, tres, cuatro. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Adelante. Tres, cuatro. Siete y ocho. Y uno. Dos. Tres, cuatro. Izquierda, derecha. Pam. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Todo bien? ¿Tienen dudas? Hay mazo, mazo, dice Edgar. Bien. Vamos a hacerlo otra vez. Igual. Solamente el coro. Acá, con derecha. Cinco, seis. Cinco, seis, siete. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, seis. Tres, mitad. Cinco, seis, siete. Piso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, seis. Y uno. Atrás. Cinco, seis, siete. Izquierda. Y uno. Tres, cuatro. Cinco, seis. Medio. Tres. Cuatro. Cinco, seis. Ocho. Ahí. Vamos a meterle la canción, pero la versión lenta. ¿Sabes? Para calentar esta parte. La versión lentita. La versión lentita. I want to be a man, make up. And stroll right in the town. And be just like a other man. I'm tired of walking around. Oh, what do we do? I want to be like you. I want to be like you. I want to walk back you. Talk like you. You do. We're in the room. See, it's true. It ain't black me. I can't learn to be you. Me too. I can't learn to be you, man too. I can't learn to be you. Oh, baby. Let's go. Right in the town. And be just like the other man. I'm tired of walking around. Oh, baby. Do it. I want to be like you. I want to walk back you. Talk like you. I can't learn to be you, man too. You'll see, it's true. She'll be like you. It ain't black me. It's going to be, no, baby. I can't learn to be you, man too. OK. Este momento, ¿qué es lo que les cuesta trabajo de esta parte? Igual, yo los veo bien en la pantalla, pero ustedes más bien díganme la realidad de sus dudas. ¿Qué les cuesta trabajo unir? Pile dice que todo cool. ¿Qué les cuesta trabajo unir? ¿Qué se les olvida? ¿Qué no está tan claro? ¿Todo ahí va? Yo luego en el último algo hago algo raro. O sea, como que se me va la onda y entonces aplaudo antes y cambio y un paso para el término en tiempo. Eso es suficientemente bueno. Pero, pero, al 7 es la palmada. Vamos, con que se acuerden de que ese es al 7, ya no importa qué pi hagan, estamos acá. Entonces, no hay mucha opción más que hacer este mismo. ¿No? Desde aquí, pa, pa, y mientras tengas 7, 8. ¿Vale? Pa, 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 pa. Todo el peso está en la pierna derecha. Después de aquí. Entonces, esa misma pierna, pram, pram, pram y pram. ¿Vale? Ahí nada más, este, coordinen, coordinen esa parte nomás. Ajá, mira, ya está haciéndolo muy chulo, todo el coro. Cinco, seis, siete, ocho, izquierda. Pa, 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 pam, pam, pam. Eso, ahí está. Bien, se lo aventó a Capela, Edgar. Vamos a hacer con la música original. ¿Va? Ahora sí, a velocidad real. Igual, solamente el coro. ¿Vale? 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 Ah, sí, ya. I want to be a man-man car and stroll right into town and be just like them other men. I'm tired of making around. Uh. I want to be like you. I want to walk like you. Talk like you, too. You'll see it's true. It ain't black me. I can't learn to be human, too. ¡Una más! 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 7 7 8 8 9 9 10 10 ¡Última! ¡Última! 5, 6, 7 ¡Acho! ¡I wanna be like you! ¡I wanna walk like you! ¡Chase talk like you! ¡Chase talk like you too! ¡You'll see it's true! ¡Chase talk like you too! 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 Ahora ya solamente de ahí hicimos 5, 6, 7, 8 Esta es la pierna izquierda al aire todo el peso en la derecha hago otra base normal 1, 2, 3, 4, 5, 6 base que ya conocemos con la pierna izquierda y ahora voy a hacer adelante regreso rock, step adelante, regreso rock, step vamos a hacer solamente eso 5, 6, 7, 8 delante, regreso rock, step 5, 6, 7 y delante, regreso atrás, delante 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, pam, pam 5, 6, 7 y 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, última y 1, 2 y 5, 6 ok ahora, ya que de aquí ahí ajá, ajá mi pierna izquierda va a cruzar sobre la derecha ok, pueden hacer por brinquito o pueden hacer porque nada más le di la vuelta ¿sale? 5, 6 7, 8 y ya que del otro lado ajá estoy girando por mi lado derecho y ya que entonces ese 8 completo se ve así 1, 2 ahí 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 y es el final del coro es el gran final ¿sale? vamos a hacerlo todo completo ese 8 nada más 5 6 5, 6 7 8 1, 2 rock, step cruza 7, 8 1 más 5 6 5 6 7 y delante rock, step cruza giro eso una y ya poquito más rápido 5 6 5, 6 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 eso y ahí pueden hacer una pose final si ustedes quieren entonces chequense ahora sí que chequense esta y ya todo lo que vamos a ver de este coro de momento sale vamos a hacer esa parte con música justo el segundo coro cuando empezamos con la izquierda ya listos con su pierna derecha atenta y apetenta y 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 Otra, otra. Otra. Otra, otra. Y eran todos igualitos, qué precioso, muy bien. Vamos a meterle la canción real, igual, solamente con la izquierda, desde aquí. Vamos a irlo agarrando, a ver. Está súper cool porque yo estoy dando la espalda y no los veo, y cuando me volteo todos están así, girando al mismo tiempo. Entonces, está súper chido. ¿Tienen dudas de esta última parte? Ahí vamos, ahí vamos. Vale. Entonces, vamos a repasar todo desde el principio, ¿vale? Y a cuentas, si tienen dudas en algún lugar, en alguna conexión o lo que sea, me van parando y lo vamos resolviendo. ¿Estás? Para ya ir limpiando esta parte de una vez. Entonces, empiezo con derecha, a patear. Y empiezo. Cinco, seis, siete y delante, izquierda, delante, atrás. Y otra vez, derecha, izquierda, abro, cierro, abro. Vamos a hacerlo a cuentas. Cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, ¡ah! Ahora sí. Cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Adelante, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. De ahí. Derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Adelante, atrás, pose, paso, paso. ¿Vas? ¿Todo claro hasta ahí? Bien. Todo, 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 todo con cuentas. Desde el principio. Cinco, seis, cinco, seis, siete y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pateo. Tres, cuatro, pose, paso, paso. Ahora, izquierda. Izquierda, derecha, doble, izquierda. Derecha, atrás, enfrente. Paso, paso, paso. ¿Vale? Vamos. Solo eso, cuentas. Cinco, desde los dos. Cinco, seis, siete y... Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, ocho. Ahora, crossover. Uno, dos, tres, cuatro. Derecha, izquierda. Atrás, piso. Y cinco, seis, siete, ocho. Se queda, se queda abajo. Acuérdense de este abajo es importante porque luego voy para arriba. ¿Estás? Vamos a hacer todo otra vez hasta este punto. Hasta esto. Listo. Cinco, seis, cinco, seis, siete y... ¡Ah! Chihuahuas. Perdón. Y ahora sí. Cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Derecha. Tres, cuatro. Abro. Cierro. Abro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Tres, cuatro. Pose. Paso, paso. Izquierda. Derecha. Doble. Derecha. Atrás. Frente. Siete. Cross. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Siete. Abajo. Y ahora... Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Paso, paso. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Paso, paso. Y ya. Tres, es el último dos ochos. Vamos a unir desde izquierda. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Todo esto. Cinco, seis. Cinco, seis, siete. Izquierda. Un, dos. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Paso, paso. Tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Abajo. Un, tres, cuatro. Cinco, seis. Paso, paso. Empiezo el coro. Derecha. Cinco, seis, siete. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Piso. Un, tres, cuatro. Cinco, seis. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Izquierda. Un, cinco, seis. Siete y ocho. Medio. Cinco, seis. Y un. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos. Rock, step, giro. Quedo. Oigan, sí está bien cansada esta cosa. Ay, Jesús. ¿Qué tal? ¿Dudas? Ahorita aquí ya lo repasamos todo. Súper, Pili. Creo que el perrito también dice que todo bien. Piénsenle, piénsenle. ¿Qué dudas tienen? Vamos a hacer todo entonces con la versión lenta. Todo completo de versión lenta. Si todo sale bien, todo completo de versión rápida. ¿Sale? Y a ver qué Dios dice. Listos. Jingo, seis, siete, ocho. I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I reach the top and I hit the stopper, and that's what's bothering me. I want to be a mad mecca and stroll right in the town and be just like them other men. I'm tired of mongin' around. Chale, oigan. Otra vez la lenta, ¿no? Porque me equivoqué. ¡Uy! Por eso les digo que si no les está saliendo del todo ahorita, no se estresen. Porque sí está complicada tanto que hasta yo me hago bolas con mis propios pasos. No se estresen. No se estresen. ¡Va! Otra vez con la lenta. Para redimir mi error. Ahí va. ¡Y voy! I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I reach the top and I hit the stopper, and that's what's bothering me. I want to be a mad mecca and stroll right in the town and be just like them other men. I'm tired of mongin' around. I want to be like you, I want to walk like you, talk like you, too. You'll see it's true, it ain't like me. I can't learn to be human, too. I want to walk like you, too. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hay más, o más, o más. ¿Quieren otra a esta velocidad? Digo que sí. No sé si a todos les pasó como que tu video como que se acabó en unos cachos y te teletransportaste. Y no pude seguir bien ahí. ¡Oh! Me teletransporté otra vez. Me fui yendo de la música porque si no, no. Ajá. ¡Ay! Yo me entré. Y miren, justo por esto, compré un repetidor. Que está, bueno, no se los pueden decir, pero está aquí. Y bueno, supongo que hace lo que puede. Entonces, lo voy a hacer otra vez con ustedes. Y se cae. Lo hago otra vez con ustedes y ya lo hacen solitos una vez. Así lentín. ¿Va? Espero que no se trabe esta vez. Ahí va. ¡Gracias! 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 i'm the king of the swingers oh the jungle vip i reach the top and i hit the stop and that's what's about me i want to be a man mecca and stroll right into town and be just like them other men i'm tired i'm gonna get around oh they do i want to be like you i want to walk back you talk like you too don't say it's true and ain't black me i can't learn to be human too now you see everything complete and now you see it because it's just I'm giving you everything and the internet no no jala chale va ahora si les toca solitos los voy viendo si quieren vamos a hacerlo otra vez por grupos por equipos para que descansen tantito entonces a ver edgar edgar carmina y sandra juntos y después beto y pili sale vamos a ir entrando en personaje selvático eh 5 6 7 8 i'm the king of the swingers oh the jungle vip i reach the top and i hit the stop and that's what's about me i want to be a man mecca and stroll right in the town and be just like them other men i'm tired i want to be like you i want to walk back you talk like you too you'll see it's true shimini boo an ape like me i can't learn to be human too jaja 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 j No, vas muy bien, de hecho, ya hasta los crossovers, ya así, mira, máster. Nice. Vamos, Beto y Pili. Les va. Cinco, seis, siete, voy. Swingers, oh, the jungle, PIP. I've reached the top and I hit the stop and that's what's bothering me. I want to be a man mecca and stroll right into town and be just like them other men. I'm tired of walking around. It's a wooby-doo, I want to be like you. I want to walk like you, talk like you, too. I want to walk like you, too. You'll see it's true. Swingers, oh, it ain't like me. Swingers, oh, 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 I can't learn to be you. Y vas y vienes. O sea, está súper chistoso. Este, está bien. Ahora saben, nada más, créanse que ya se lo saben, porque ya se lo saben, ya está. Es que están así como con, como con susto. No, ya. Es de ustedes esta coreo, es suya. Acuérdense que si el sábado, no sé si ubican, bueno, no creo. Los que están aquí en Querétaro, hay una señora que se llama Ireri. Es una señora como de sesenta y tantos años que toma la clase y hace así la persona más intensa que conozco. Y entonces, este último paso, que les dije este, me dice, yo no voy a hacer ese, yo voy a hacer. Y yo, ah, ¿qué señora? Y yo, ok, me gustó. Le dije, pues si lo metes en la música, va. Y sí lo metió. Entonces ella dijo, ¿saben qué? Yo no voy a hacer Lockdown, yo voy a hacer esto. No me acuerdo cómo se llama. Le dije, pues sí, esa es la idea. Ya que ustedes lo tienen en su cuerpo y en su cabeza, pues desháganlo. Si queda, adelante caminante. A ver con la rápida. Igual, Grupo 1. Les va a salir muy bien. Créansela, créansela. Esta coreo es de ustedes, chicos. Va. ¡Y va! Sí, esto, sí. ¡Equipos, equipos, equipos! ¡Equipos, equipos! No se siente ni se siente. Va. Cinco, seis, siete, y ¡voy! I'm the king of the swingers Oh, the jungle VIP I reach the top And I hit the stop And that's what's bothering me I wanna be a mad mecca And stroll right into town And be just like Them other men I'm tired of mongin' around I wanna be like you I wanna be like you Can't talk like you too You'll see it's true And ain't like me I can't let me be You my two ¡Vamos! ¡Acai! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien Oigan, qué bonitos Sí, oigan, está bastante bien Creo que lo único que les O sea, creo que lo único que les falta Como más que hay que pulir Y eso yo me incluyo Es la memoria ¿No? Las secuencias sí están Complicadas Entonces no vas a que pulir memoria Pero ya está Me gusta mucho Y ya están entrando ¡Aquí bien bonitos todos! Ya están entrando ahí Antes de eso me trabo Pero ahí entro justamente ahí Con eso Este cambio Está muy bien Porque ese cambio es muy difícil Entonces ya lo tienen Y Me gusta un buen que pueden ya entrar O sea, se van Y es como ya saben en dónde van Entonces pueden Se pueden reincorpor Eso está súper, súper bien Eso sí, apláudanse Porque se lo merecen mucho Vamos a hacerlo juntos Una última vez Con la rápida ¿Sale? Y ya Y vemos lo del video Eh, una fiestecita Puso Edgar ¡Qué bonito! ¡Va! ¡Ay, Jesús! ¡Listones! ¡Listones! ¡Va! ¡Face! ¡Listones! 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 I can't learn to be human too Ahí vas, Carmen, ahí vas muy bien, ahí vas muy bien, ahí vas muy bien Ok, ¿quieren hacerle una última? Sí Últimísima, listos I'm the king of the swingers, oh the jungle VIP I reach the top and I hit the stop and that's what's bothering me I wanna be a mad mecca and stroll right into town And be just like them other men, I'm tired of mongin' around I wanna be like you I wanna walk back you Talk like you too You'll see it's true And ain't black me I can't learn to be human too Eso Muy bien, muchachor, qué bonitos Ahí va Es su primer mes, bueno, para Pili y para Carmina es la primera vez que ven Charleston Entonces no está nada mal ¿Los demás también ahí van? Esta es la, ¿qué ves, Edgar? ¿Cuántas veces van que ves Charleston? ¿Como 45? Creo que, no, menos, como una 50 Pero si ya has visto Charleston, un buen de veces, ¿no? Sí Tú, Sandra, esa es tu segunda ¿No? Segunda vez Y el segundo mes de Charleston Tú, Beto Yo también, solo dos Pero, Beto, ¿te habías visto de... del indie también o solo jazz? En lindy casi no Casi no vi en Charleston Solo para una coreo sí nos enseñaron Pero así viene express Cómo se ve el tándem Pero ya se me olvida Ok Bueno, no importa Pero entonces, a lo que voy con eso es que... Miren, ahí se ve todo lo que tuve que hacer para darles clase ¡Ay, qué linda! Tuve que desarmar una cama Para poder hacer esto Este... A ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere hacer video así? Sí Me gustó mucho el vestuario que... que mandó Beto O sea, ese tipo de vestuarios me gustó un buen Porque no es disfrazarte de oso Es disfrazarte de Mowgli Sino nada más como sugerir ¿No? Como el personaje Eso me gustó Y cada uno lo puede personalizar como quiera Está bien chido Entonces, ¿a quién sí le late? ¿Quién sí dice? Yo sí jalo Mami, ya nada más para que se rían un poquito de mí Y ahí yo estaba vestida Así dice, Pili, yo ya renté mi disfraz de oso Y luego me dicen que no es No, de que me les platico que Me estaba diciendo mi novio Oye, ¿y cuándo? Y que no sé qué Y le enseñé los disfraces y todo Bueno, la vestimenta, ¿no? Dijo, ay, está bien padre Dije, pero es que no sé O sea, me agarraron según yo las carreras Y dije, en la madre soy Y entonces Saqué de lo que tenía Dije, de negro, pantera, X Entonces me hice dos chunguitos Y no sé qué tanto Cuando los veo que no están disfrazados Dije, ok Y me desdisfracé Ay, Pili No, estoy ríe ante de mí Ay, no Así soy de distraída Siempre, siempre, siempre Pero está padre O sea, se ajustó con lo que tenía Y dije, ah, pues ya Súper Súper, súper Sí, a lo mejor ahí me faltó como Explicar un poquito Como cuál es la dinámica De los Pero bueno Lo bueno es que ya tienes tu vestuario Lo que hacemos Lo que hemos venido haciendo Sobre todo ahorita en cuarentena Que no estamos haciendo Bueno, que este grupo es virtual Hacemos videos Nos grabamos en nuestra casa O en el espacio que ustedes quieran Haciendo la coreografía Entonces ponemos el Normalmente es En formato horizontal Este Cámara fija Y ustedes bailan Enfrente de la Enfrente de la cámara Cada quien puede escoger El espacio que quiera El vestuario que quiera Y pues ya Entonces la idea es que ustedes se graben Con lo que estén satisfechos Y lo mandan Al mail de Swing Querétaro Y Jaciel hace la edición Para Para juntar Todos nuestros videos Y entonces se sube eso a redes ¿No? Y es como El resultado del mes Al principio lo hicimos Todos los meses O sea, bueno Al principio En enero Lo hicimos así Enero, febrero Dos veces seguidas Pero fue como Bueno, también luego La gente se harta De estar grabando Todo el tiempo Entonces Como que marzo y abril Creo que no hicimos mucho Y ahorita otra vez Entonces Por favor, estaba Se me pareció padre La idea del vestuario Entonces Se vale también decir No, yo la neta no quiero ¿No? Si alguien no quiere salir Está bien Este Pero pues quien quiera A ver Póngame dedito Si el que sí quiera Si quiere Eso Qué bonito Muy bien Edgar dice que no Miren ¿Tú no vas a ¿Tú no le entras A hacer Mowgli? Yo no me decido Yo no sé Lo del disfraz Se me hace Un poco extraño Yo solamente he visto La última película Del libro Yo no la he visto Y no conozco a los personajes De la original Bueno, de la de Disney La animada Fíjate que yo tampoco La he visto Pero bueno Sé quién es Mowgli Y Balú Pues mira Ahí lo que Aunque no conozca A los personajes Ahí Con que Beto Mandó la página Que están como Todos los personajes Con sus colores Entonces igual Con que encuentres Una gama De colores O sea La que encuentres Está bien Y ya Realmente no La idea no es Que se caracterice Ni que se maquille Ni nada O sea Que sea lo más casero Y cómodo Y práctico Para todos Es algo Sí está medio Complicado Andar haciendo cosas Entonces bueno Quien quiera No sé bien Cuál es la fecha Límite Déjenme Le voy a preguntar Pero Este Se las mandó Yo creo que mañana Pasado Lo veo con Jaciel Y este Para que se graben Todas las veces Que quieran Escojan bien Su vestuario Algo que les ha Acomode Con lo que se sientan Súper bien Y este Igual la locación Si se pudiera Así como en un lugar En un parquecín O un jardincito O algo Pues sería cool También Y este Y pues ya Ya está Sobrevivieron El mes de Charleston El primer mes De Charleston La pregunta obligada Es Quién Quién sigue El siguiente mes ¿Quién sigue? ¿Tú? ¿Tú no lo sabes Carmina? Vamos Carmina No estoy segura Pero Creo que sí Pero Todavía no No puedo decir Sí, sí o no Aunque yo espero Que sí Ok Vamos a ver Ahora Bases de Charleston 20 ¿Vale? Igual por ahí Les mando un Un video Para que sepan De qué estoy hablando Los que no sepan Y este Y bueno Vamos a ir como Súper Súper lento Creo que La siguiente Cora va a estar Más tranquila Ahí está La que metí Full La que sigue Va a estar Más relax Entonces No se alarmen Todo va a estar bien Y este Y ya ¿Tienen dudas? Comentarios Sugerencias Que haya por ahí Cuando me regresen La sensibilidad En las piernas Te pregunto Deja recuperar El aliento Perdón Bueno Miren Van a agarrar Súper condición física Si está cool Ah Y les aviso Es posible Que ahorita En junio La primera clase De junio Otra vez Vamos a hacer Clase de muestra ¿No? A ver si También si logramos Que Que se quede gente Si quieren evitar Personas que entren Adelante La clase de muestra Me parece que es gratuita Entonces Para que inviten Así toda la banda Que puedan Muy bien ¿Sale? Y pues ya chicos Muchas gracias Mañana les escribo Para ver qué show Con 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 el video Y pues ya Gracias Ustedes Nos vemos La próxima semana Bye Bye Cuídense Bye 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 Bye